El egoísmo de pago en la misma gota no creer A mi amor de paciencia no tiene diferencia entre Y otros seres Hasta el antiguo no necesitan de otro niño Oye, te veo, 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 te veo A bailar de cariño Y llego de la tierra en que la vida no comienza a dar Y me dijo no se sigas en la calda Tanto temprano verás que no es de mi corazón